El gráfico de Socoterm, la actualización del gráfico de Socoterm, vemos que la semana pasada también de nuevamente fue muy castigado el papel, vemos que la semana pasada realmente derrapó mal desde 13 hasta la zona de 10, lo cual fue una caída realmente espectacular. Vemos que coincide con el QV decisivo, el soporte a Make or Right que teníamos en la zona de 13, con una fecha de decisión como un soporte bueno para un rebote importante o una continuación muy fuerte a la baja para el 13 de agosto. Se definió un día antes, dos días antes, el 11 de agosto, y dio lugar a una caída extra de pitose hacia la zona del soporte de 10. La señal de venta generada que había generado el sistema secundario en la zona de 16,40 sigue activa, en ningún momento fue anulada en el gráfico diario, y esto perfila que el papel se va a mantener muy complicado, el volumen sigue muy bajo para este papel, y ese es uno de los principales problemas que tiene, ya que la falta de tomadores cuando se ve debilidad provoca estas fuertes caídas que vemos diariamente. En términos semanales, vemos que a pesar de que el conteo que se ve en el gráfico apunta a un 40% de probabilidad de nuevo máximo, esta posibilidad queda completamente eliminada, ya lo habíamos dicho en diversos videos, por las proporciones de tiempo y precio entre este movimiento de referencia que tenemos acá y este movimiento que tenemos acá. Más aún, el QV decisivo, el soporte a Make or Right, dio lugar a la aparición de un tarde de QV bajista en 8,88. ¿Qué dice esto? Básicamente que si el soporte de 10, que nada nos indica que podría ser quebeado, es más, hay una alta probabilidad de un rebote importante desde el soporte de 10, más allá si después es quebeado o no después de este rebote, el soporte de 10 y esta zona, más concretamente de 10 a 10,30, debería dar lugar a un rebote importante más allá de si después se genera o no un nuevo mínimo. Pero el target que es reversión en 8,88, el target bajista, lo que indica básicamente es que si se quebeara el soporte de 10, rápidamente se iría a buscar en la zona de 8,88 y ahí sí tenemos un escenario mucho más importante de rebote, es decir, podría rebotar desde este soporte de 10, hay una alta probabilidad de ello, pero el target de 8,88 es mucho más sólido para un rebote importante que el soporte de 10, ya que si vemos, no fue una importante resistencia, ya que solamente dos semanas se usó como resistencia y tampoco tiene historial de soporte y por esa razón no es, a pesar de la importancia que puede tener psicológicamente hablando para los operadores, un soporte tan redondo como se le puede decir de 10, 8,88 sería un soporte muchísimo más importante en caso de que vea 10, ya que eso está en duda, pero por ahora podemos apuntar a un rebote importante. Si vemos la escala en semilogarítmico, vamos a ver que incluso en ese escenario este movimiento que vemos aquí fue muy desproporcionado respecto al movimiento de referencia incluso en términos semilogarítmicos y por esa razón tenemos que esperar darle uno o dos días más a ver si realmente logra aguantar la presión bajista el soporte de 10 y en ese caso estaríamos ante un rebote muy importante por lo menos hacia la zona de 12,50 que sería la mitad del recorrido hacia la próxima resistencia fuerte que es la de 15 y por el contrario, si sé que vea la 10 sería una caída rápida hacia la zona de 8,88